Pues suéltanos una cancioncita que yo voy a parar A ver, a ver, a ver Peruanita bonita, terroncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin par Peruanita bonita, terroncito de azúcar Peruanita bonita, grano fino de sal Dame un beso, cholita, con azúcar y sal Peruanita bonita, morenita sin par Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra, negrita linda, yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda, ay si tú me das Muere contigo, cholita, mi soledad ¡Qué buena! Ahí con abuso, calle de avena En hablemos de todo y de nada, encendiendo cabina una vez más para todos ustedes Ahora pues, Jaime, mira qué linda función hemos hecho, gastronomía, música Y como no, no solamente pues Latin Uber, sino también a esta hora pues es la música criolla Cuéntanos un poco pues, porque esta es una muy buena función, en tu caso, para tus comensales ¿También le pones música criolla cuando vienen a pedir ese combinado, ese chamfine excelente? Claro, utilizamos siempre la música criolla que viene acompañada siempre con el rico, la rica comida, el bitute Básicamente la música de Ayrton, la verdad, no es porque estemos en la radio ni estemos juntos acá ahorita en este momento en esta entrevista Definitivamente canta muy bien Ayrton y de verdad lo felicito Muchas gracias maestra Ayrton